que están presentes hoy en esta noche un saludo especial a ellos con todo el cariño para para qué para el cautivador sonido Kelvin esta noche que nunca te hemos fallado por tu pueblo te hemos apoyado para todas las estaciones de Celta Cuma a la Pachino Monkey siempre con Miguel vamos a bailar con sabor el tema que nos dice después un cariño grande los conquistadores del Ecuador para todo el mundo entero vamos a bailar con el ritmo del Ecuador para el mundo entero hay conejitas después vamos a bailar un cariño grande desde Ecuador los conquistadores del Ecuador para todo el mundo entero que la goce y que la va el esto es esto es conejito bandido todos dicen los tres yo digo tres dos uno como el Miguel y sonidoso conejito uno para los dos de Teques la familia Díaz recado el de tú Axel Díaz Alexander Díaz siempre con el hielo para el cautivador ay mi conejito era tan bandido ay carabal ay mi conejito era tan bandido ay carabal abran paso abran paso abran paso que los bachitos de San Felipe acaban de llegar Juan y Manuel Huicho y todos los que faltaron y todos los que faltaron ya a la media noche llegó sin goce ay carabal te lo corta letal al chimalhuacán ay siempre con el más sabroso un seguidor de corazón para mi tocayo el más sabroso serán como el conejo bandido vete a esta jornada es una ideología vete a su vida vete liberada tiene que llegar todo por una nación que no dé nada de lucro y corrupción a la manita donde surge la agradeza mi alma y mi corazón mi besita Morena y flore día a día tu bendición para que esta sencilla organización te apoye de corazón ay mi conejito era tan bandido la familia poderosa ay carabal de Tocuila ay mi conejito Agos, Ale, Gary, Jackie Bangu y Charly Yatsini para la Paris el teciso Vicente Eder el niño poderoso puro bien, 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 bien robando a la novia de mi coronel ay carabal robando a la novia de mi coronel ay carabal para todos a la chocota sex claro esa niña fue el francés Garocho Giovanni 100% Miguel Martínez es todo pollo ya la gente de TX y Strat familia Ríos en Guerrero con la canción de Pallé ahí viene ya somos de Puebla y estamos orgullosos de nuestra ciudad a ti te seguiremos hasta la eternidad para la chocan guapos así se goza en Ecuador con alegría y sabor así se goza en el Ecuador con cariño grande más con y sabor que la voz tú que te vamos a apoyar siempre te venimos a contratar no me sanciona a su barrio te vuelve a bajar Winnie, Tommy, Cali, Manila Negro, Chillo Mar de Concha la niña del lobo el más sabroso ya llegó mi banda del Mini Cooper San Vicente Chico Lapa el más sabroso llegó mi banda del Mini Cooper ay mi conejito era tan batido ay mi conejito era tan batido ay que la batido digan ponte a la cumbia copito para los obligotes de X-Tapal Saraybor Atle para el Toro Perea a la media noche llegó sin goza para el famoso Jägger contra barrio 13 vampiro brock y rexo el famoso guapi niños sin amor lo hemos callado para el Espíritu San Andrés el cruz de pájaro serán como el conejo bandido compadre Miguelito Valumpe tú que estás en las alturas bendice mi camino y mis locuras voy con el Miguelán el chapito está de regreso para su amor Selene su princesa Mayrani chido de cumbiazos allá en Chimalhuacán ay mi conejito sábado, domingo, lunes nos vemos fallado mis sacados fanáticos latinos platonito de doña latino para mi hermosa lenita de corazón siempre que lo no somos a mi me decía se va a no huequir ay caramba robando a la novia de mi coronel no somos los de ayer tampoco los de a tierra vamos de la dieciséis otra vez este es lo que es el alto para el Buda el con la guanchos para el Buda y la vieja Néstor Morena que es el de Freddy para el Flores de corazón Miguel Martínez el hombre no queremos un saludo mucho menos una mentada queremos que luce nuestra llegada para el Válido el Mone y el Clever adiós para el Melvin que pasa el Jonathan que la quiere el más sabroso así así que te escoges tuyo Miguelón así se pasa yo en el CC en Tacuba Tacuba y Anapa sabor tú eres un cariño grande de los conquistadores sabor conquistador porque no es un policía mucho menos un soldado en la puna letal ha llegado reportado desde Puebla el Alan y Zambor Brenda siempre venía tras el grito de guerra para el Cabulilla la guarda del sabor van es Gaby Borracho Diego Fragoso y Manny Guerreiro bien 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 van es de ellos chicos vanos San Beníme Tesco en los van el Chayas van el Chaparro y Tomates piña gril enuma conejo el Papua el más sabroso sigamos usando van el cultivador sonido Kelvin en Tocuila el serriche al serbe se cagoamos Zagatlan Puebla sabor puebla de Toscano y Toluca el territorio de Samurai Dios del amor Dios del madre mal pagados guapos a la 16 disco fernanditos el tesco con huicho la voz llamita y papián rayel y llaro preti flores hoy son bien son bien chépe y gordo totalización chiludos san jose a la media noche llegó y caramba a la media noche llegó y reconocido por todo el país banditos confetis sabrosos somos adictos a perros Miguel Martínez mi hijacito Madrupe darnos tu bendición por este rato de diversión siempre caminamos por calles y callejones cuídame a los inalcanzables bio pobres por ser una de las de las organizaciones de Minupita para Piraña para el Gato y el Bull el Crosito Chessy Halfel Manhattan y la banda que está